Bueno, volvíos con todo el estilista, el Club Social y Deportivo Sarmiento. Contame un poco, Brian, las sensaciones de una victoria acá de local y con toda tu gente. Bueno, la verdad que muy contento. Triunfo hace mucho, no observo, hace mucho, no peleo. Y la verdad, muy contento de estar acá en el Club Sarmiento y con toda mi gente, mi familia. ¿Cómo te sentiste antes de la descalificación en los primeros dos rounds? Y me venía sintiendo bien, venía, sentía que venía ganando bien, boxeando bien. Y bueno, la verdad que contento. ¿Te hubiera gustado seguir peleando por ahí porque tenías la chance de ganar, ibas arriba en las tarjetas? Sí, sí, en Andaria había seguido, terminó la pelea. Pero bueno, el referee vio otra cosa y terminó la pelea antes de terminar. ¿Volvió Brian Palacios para qué en esta temporada? Y volví con todo, con todo volví. Volví con todo, así que vamos a ir por todo este año 2018, vamos con todo. ¿Le hagan hacerse profesional como muchos púgiles de acá de Carlos Paz? Sí, sí, obvio, obvio. Pero estamos en eso, estamos entrenando full para ver si con mi edad se profesiona. Amigo, dedicatoria el triunfo para... Para mi familia, mi viejo, mi vieja que siempre está en todo y mi hermano, los primos también. Gracias, animal, suerte. Gracias a ustedes.